Un corazón valiente, que no tenga lo que siente ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó? Tranquila, tranquila, todo va a estar muy bien, estás con mi doctor ¿Quién es usted? Te traje para que te curara ¿Quién es usted? Tranquila, soy... Salvador ¿Tú, Salvador? No lo puedo creer No de ti Ay, no, tú eres un hombre fuerte Tú no puedes terminar así ¿Es lo que quería? No tenías que meterte No te iba a dejar morir Tú fuiste como el padre que nunca tuve Tú fuiste mi modelo a seguir mi héroe Tú fuiste la única familia que me quedó después Una madre que nunca me quiso ¿Quién puede significar tanto? Samantha Samantha ¿Qué? Creí que me sentiría aliviado Hasta feliz Porque siento que junto con ella También morí yo ¿Jesús no murió en todo el día? No Y estoy preocupada Piedad Jesús no regreso Jesús está donde el destino marcó que debe estar Usted lee el futuro, ¿verdad? Algunas veces Entonces Quizás usted puede decirme si Voy a recuperar a mi hija Veo mucho dolor Y mucho Mucho odio El odio destruye Pero ¿Le voy a recuperar? ¿O no? Usted deberá enfrentarse a su destino A su pasado Y a un hombre que despertará un odio inmenso en su corazón Al mismo hombre al que amó Profundamente Hace mucho tiempo Pero si es valiente Y decidida Sí Sí, hija La va a recuperar Ya tenemos a toda la gente buscando a Samantha La vamos a encontrar, hermano ¿De verdad? Nosotros buscamos por todas partes Pero no la encontramos Sí, nadie nos dijo nada ¿Pero por qué se llevaron a mi mujer? ¿Para qué se tenían que llevar a mi mujer? Ella recibió una llamada Yo lo vi en su cara Sí Se puso mal ¿Algo le dijeron? Pero si no fue la gente del verdugo, ¿quién? A mí no me importa quién, Juan Marcos Yo voy a encontrar a mi mujer Porque en este lugar me falta el aire sin mi mujer Yo voy contigo Esta es una guerra entre gente perversa Acá no hay buenos Ni siquiera tú, Miguel Le robaste la hija a mi hermana Juan Marcos Por favor, tienes que entender A mí me la robaron primero Luego me la negaron Me engañaron Yo no se la quería quitar a Fabiola Pero Una vez que la tuve en mis brazos Lo siento Ya no se la puedo devolver a nadie ¿Ves? No debes apretarle tanto las tiritas Siempre quise tener un hijo Es una cuenta pendiente Pero ¿Quién puede traer un hijo a este mundo? Y eso que ni siquiera sabía quién era de verdad Jesús ¿Tanto lo amabas? Con el alma ¿Y ahora que sabes que está vivo? ¿Piensas dejar a Miguel para volver con Jesús? Con Jesús no vuelvo nunca más Hola Tengo solo dos segundos Pero pensé que le iba a interesar ¿Lo escucho? Una tal Samantha Valdés Navarro está en mi casa La trajo un hombre porque fue medenada Alma, Alma, Alma Vengo por mi hija Ahí está ¡Suscríbete al canal!